...se dará lectura al resultado de la votación. 142 votos afirmativos, 106 negativos y 5 abstenciones. Resultado, resulta afirmativo. Sí, a continuación, sí, disfrutado. Tanto lo planteé en la reunión de labor parlamentaria de la mañana y también en algunos diálogos que tuvimos durante la tarde y la noche. Bueno, varias veces se intentó hacer esto en la Argentina. Videla hace cuarenta y pico de años, allá en el 76, asesinaba a 30.000 argentinos para llevar adelante este proyecto. Primero, desercenamiento de los derechos laborales, de privatización del patrimonio de los argentinos, de endeudamiento externo feroz, entre otras calamidades, violaciones permanentes de los derechos humanos. Bueno, este es el proyecto de los militares, el proyecto de Videla, Macera y Agosti. Que en realidad no es el proyecto de ellos, es el proyecto de los gringos para la región, los gringos imponían el plan Cóndor en toda América Latina, en toda América Latina, salvo en Venezuela, y generaba la desaparición forzada de 600.000 latinoamericanos. ¿Para qué? Para aplicar este modelo, que acaban de votar en general, y veremos si le pueden meter mano en lo particular, cosa que dudo. Después, lo hicieron con Cavallo y de la Rúa, después lo hicieron con Macri, y ahora lo vuelven a hacer con Milley. Y atrás están siempre los mismos, en un contexto mundial muy complicado. Estamos en el mundo, está al borde de la Tercera Guerra Mundial, este hombre irresponsablemente, este hombre es Milley, irresponsablemente nos sacó de los BRICS, para ponernos en el bando de los perdedores, porque hoy, Estados Unidos, la OTAN, Gran Bretaña, Israel, es el bando de los perdedores. Por eso, es un día triste, un día que es la antesala del día de los trabajadores, van por los sindicatos, van por los movimientos sociales, van por cualquier posibilidad de organización de nuestro pueblo. ya los veis, sobre México y Quito, arrojarse con saña tenaz, y cual lloran bañados en sangre, Potosí, Cochabamba y La Paz, ya los veis, sobre la triste Caracas, luto, sangre y muerte, parcir, se levanta a la faz de la tierra, una nueva y gloriosa nación, coronada a sus cien de laureles, y a sus plantas, rendida un león. ¡Ago mío! Aquello que decía el comandante Hugo Chávez, váyanse a la mierda, gringos, hijos de puta, ¡fuera! Yanqui de América Latina, basta de tanta derrota, tanto saqueo y tanta muerte. dependerá de millones de argentinos y latinoamericanos que esto no dure mucho. Abrazo enorme, buen día. ¡Váyanse al carajo! ¡Yanquis de mierda! ¡Y aquí hay un pueblo digno! ¡Yanquis de mierda! El grito rebelde del Carioca, y viene a unirse con su hermano, el obrero venezolano, América Latina obrera, América Latina obrera, América Latina. Levanten tus manos la bandera, de la revolución, América Latina obrera, y grite con fuerza, ¡Yanquis de mierda! ¡Yanquis de mierda! ¡Yanquis de mierda! ¡Yanquis de mierda! Gringo, go home, los obreros de América Latina te dicen gringo gojón y en gigo levanten los malos la bandera de la revolución América Latina obrera y grita con fuerza en gigo en gigo janky go home go home janky go home